No, qué bueno que no vi esa entrevista. ¿Pero tú consideras que tu mamá fue una adicta? O sea, me parece en primer lugar que un señor no debe hablar mal de una mujer, sea quien sea. Y bueno, si todavía tiene lazos familiares, pues con más razón. Me parece que debemos empezar a respetar y a dejar de hablar de los demás con tanta facilidad y de manera tan hiriente, ¿no? Porque el tema del... Nunca. Entonces también para recibir hay que dar. Y ella nada más está ahí en Miami, viviendo como una reina y así no es la vida, Adela. Hay que chingarse. Hay que chingarse para sacar todo eso adelante. Y yo lo he hecho. Y yo le agradezco a la vida que todavía me trabajo. Pero la gente que me va a ver sabe que yo le voy a entregar. ¿Cómo te preguntaste a tu papá después de oír a tu hija si había alguna vez pasado algo cercano a lo que Frida... Yo lo he hablado con toda mi familia, he hablado con Silvia, he hablado con mi madre, he hablado con mi padre. ¿Sabes qué me dijo Silvita? Cuando se casó mi papá con mi mamá, Silvita tenía 14 años. En pleno desarrollo. Y yo, ¿tú crees que eso no sería atractivo para cualquier persona? Y jamás, jamás le hizo nada a nadie de la familia. Entonces, por favor, dénse cuenta de dónde vienen las cosas y si se puede ayudar a esta persona que es mi hija. Mi hija. Que está documentada en el libro de tu mamá y en muchas series y demás. Cuando Enrique le pegaba a Silvia. Pues mira, son situaciones que no me gusta hablar. Te voy a decir por qué. Porque están de por medio mis hermanos. Y al final del día, él es papá de mis hermanos. Y yo no quiero lastimar a mis hermanos. Ellos lo vivieron conmigo. Ellos saben lo que pasó. Somos testigos de lo que pasaba. Pero yo lo que he evitado es hablarlo porque al final del día no quiero lastimarlos, ¿me entiendes? Porque no es bonito. A mí no me gustaría que mis hermanos hablaran mal de mi papá. ¿Me entiendes? Que ninguno de mis hermanos hablara mal de mi mamá o de mi papá. Entonces, por eso, siempre me mantengo al margen en ese aspecto, en ese tema. Porque al final del día, pues a quien le corresponde hablarlo es a quien lo vivió en carne propia, ¿no? Si mi mamá se decidió a hacerlo en un libro o se decidió a hacerlo ahora en la serie, pues es ella la que tiene el derecho a hacerlo, ¿no? Oye, amiga, ¿estás preparada para la vorágine que va a venir cuando salga de esas partes? Claro que estoy preparada. Ya me compré un terreno. A mi mamá la golpearon. Y yo vi cómo la golpeaban. Y eso yo no quiero que le pase nunca ni a mi hija ni a mí. Y lo digo porque pasa. Y es muy triste. Tengo 78 años de edad. He hecho de todo. He tenido mis violencias. He tenido mis violencias. He tenido mis diferencias. He tenido diferencias. Tengo 78 años de edad. He hecho de todo. He tenido mis violencias. He tenido mis violencias. He tenido mis diferencias. He tenido diferencias. Sí. Agresivo. O sea, no. A mí no me pueden... Ahora resulta que es un santo. Ahora sí es un santo a lo mejor, ¿verdad? Porque ya pasaron los años. Porque ya sentó cabeza. Porque ya no toma. Ya no se mete nada. Porque está casado hace muchos años con Rosalba. Que es un encanto. Que es una señorona. Tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso. Fue un hombre muy abusivo. Muy... Me daba miedo. Siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas. Pero... Frida. Me las... Frida. Un hombre muy asqueroso. Me hizo cosas feas. ¿Qué te hizo?